La Plaza Sant Jaume de Barcelona se ha llenado este domingo por la tarde para celebrar la Copa de Europa que el FC Barcelona Femenino ganó el sábado en Países Bajos. Primero les ha recibido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que asistió a la final y después el equipo ha saludado a la ciudadanía desde el balcón del Palau de la Generalitat. Per tant, moltes felicitats, moltíssimes felicitats, campiones d'Europa i benvingudes al Palau de la Generalitat, que és casa vostra. Tras la recepción en la Generalitat, se ha organizado otra en el Ayuntamiento de Barcelona con la alcaldesa en funciones Ada Colau.